Buen día, nueve de la mañana con cuatro minutos y acá estaban, pero Humberto viene, Humberto no viene, sí Humberto viene, porque Humberto viene hasta que decía después, bien como son sus vacaciones, buen día a todos, buen día Marcelo Arese, buen día Marquitos, hola Beto, ¿cómo estás? Buen día Ricky Achaval, este es todo el grupo que tenemos, somos tres atrás, que después ahora en el momento están medio tranquilos y después empieza la corrida, ¿no? Marquitos, ¿cómo vas? ¿Cómo fue un fin de semana de fútbol muy importante? Sí, quiero confesar que casi me muero de un infarto recién cuando se instabló la duda de que quizás no venías. Claro, bueno, porque ya viste que ni charlamos. Porque venís con, hay que decir, venís indeciso con el tema vacaciones. No, es que fue COVID, unas vacaciones, se sumaron con las vacaciones y después dije, bueno, no, vuelvo. Claro, pero yo recién estaba acomodando todo y Arese me dice, che, hoy Humberto empieza sus vacaciones y se me paró el corazón por un segundo. Claro. Dije, ¿qué? Bueno, porque en realidad tiene razón Arese, yo dije, voy, ahora pues ya, hoy vuelve también la Barbie, hoy dio muy emocionante. Sí, 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 un reencuentro. Un reencuentro tremendo, tremendo, así que tenía razón Arese porque yo dije, bueno, veo cuándo, pero creo que va a ser en abril, en el ritmo tibio. Las vas pateando. Las voy pateando un poco. Está bien, avísanos. Sí, 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 yo voy avisando, siempre más o menos voy avisando y si no estén atentos y no me ven es que o me morí o... Ay, no, por favor. Y bueno, nunca se sabe, ¿viste cuando te dicen? Sí. También a la muerte hay que esperarla con alegría. Cuando yo no esté, cuando yo no esté, recuérdenme bien. Cuando ya no esté. Recuérdenme bien, eso es lo único que les pido. Sí, por supuesto. ¿Cómo fue fin de semana de fútbol? Sí, me sorprendió que supieras que estuvieses al tanto de lo de Di María. Sí, estoy muy al tanto de lo de Di María, que justo en el partido, que eso está pasando mucho en Europa, sobre todo en París. Tremendo, estaba jugando Di María, para el que no sabe, estaba jugando y lo sacaron porque estaban robando su casa. Claro, lo cambiaron y ahí le dice, el director Ternido lo abraza y le dice están robando porque lo que pensaban que podía estar la familia adentro. Estaba la familia adentro. Pero al final no pasó nada. No, no, pero... Va, le robaron. El primer rumor es que habían secuestrado a la familia. Sí, sí, sí. Y siempre le dicen lo peor. Claro, claro. Como para que después todo sea buena noticia. Para que después dices, uy, bueno, por lo menos te robaron todo. Por lo menos no, ¿viste? Bueno, lo sacaron a la mitad, iban 12 minutos del segundo tiempo. Lo sacan, él piensa al principio que lo sacan porque no sé, porque estaban jugando mal o lo que sea. Y ahí el entrenador, como decías vos, Pochettino, que es argentino, lo abraza y le dice eso que estaba pasando y Di María se fue de la cancha. Sí, sí, ahí se fue. Lo tremendo es que a Di María ya le habían, él ahora está jugando en París, su casa es en las afueras de París, pero ya le habían robado también parecido en Manchester, cuando estaba en Manchester. Porque saben que están justo en el partido, están las grandes mansiones o solas o con la familia y están todos distraídos con el partido. Bueno, el futbolista argentino es muy de destacar que afuera se vive diferente. Bueno, tal cual, ahí, ahí quiero llegar, ahí quiero llegar. Tocaste el punto. Afuera se vive diferente, por favor. Mirá lo que está pasando ahora en Madrid, que lo usan como fiestódromo los de Francia que les tienen todo cerrado. Todo cerrado. Los de Italia otra vez cerró todo. Nosotros estamos, digamos, qué desaprovechado. Buen día, señora Elisa Belgras. Qué desaprovechado el diario del lunes que tenemos nosotros, ¿eh? Uf. Qué desaprovechado, porque realmente, si uno sabe todo lo que va a pasar, sabe que se viene, para algunos la tercera ola, para nosotros sería una segunda. Una segunda que no sabemos qué. ¿Por qué seguimos haciendo? ¿Por qué no cerramos las fronteras? Digo yo que yo sé más que la gente que lo hace. En vez de abrir todo más. ¿Por qué no cerraríamos? Porque ¿qué cambio? Ahora sí es prioritaria la economía y las vidas no valen. No sé, ¿cómo es? Se empezó a reactivar un poquito y dijo, la platita, la platita. Platita, platita, platita. Vení, te envuelvió la platita. A todos nos interesa tener una economía que nos permita comprar los remedios una vez que nos enfermemos, porque a todos nos va a ocurrir. Y eso es un extremo, puede ser para un montón de cosas. Totalmente. La economía está desastrosa, pero también la salud. Pero el problema es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta mierda siempre lo dejan mal puesto, chicos? En serio, pregunto. Porque hay mucha violencia en el programa anterior. Ahí está, ahora sí. Están boludes. Acomodar. Hay violencia. Hay violencia, mucha violencia en el programa. Sí, pero no entiendo por qué seguimos. ¡Vamos a Brasil! ¿Y Brasil qué está? ¡Vamos a Cancún! Porque, para colmo... Fiesta de... ¿Por qué viaje de egresados? Volvieron 44 chicos que... Pobre el hijo de Nancy Paso. No. No el hijo de Santilli. Los hijos de Santilli están perfectos. Ninguno tuvo coronavirus. ¿Y Nancy Paso no fue la que...? Los hijos de Nancy Paso, el hijo, uno de los hijos de Nancy Paso, se fue de vacaciones a... De vacaciones. De viaje de egresados. De viaje de egresados. Que no deberían irse de viaje de egresados. Hoy los pibes... Yo ni sabía que se iban, ¿eh? Lamentablemente los chicos que perdieron el viaje de egresados lo perdieron. Sí, se puede hacer después, pero ya los pibes están en la facultad. Es una poronga. En cualquier momento. La verdad que es una situación muy complicada, pero bueno, es una decisión que uno toma. Qué tremendo que el hijo de Nancy Paso, no el hijo de Santilli, el de Nancy Paso, se haya agarrado coronavirus en esta... Pero, escúchame, el hijo de... Nancy Paso, ¿no es que tuvo un poco coronavirus crónico? Tuvo un poco, tuvo... Por eso medio crónico. Se le murió la mamá. Se le murió la mamá, tremendo. Sí. Fue como una cadena de por qué... Yo no sé en qué momento cada familia toma decisiones que son totalmente personales. Yo no sé en qué momento, después de que se te muere un pariente, que vos lo tuviste, estuviste todos adentro, cuál es la situación que te lleva a decirle a un pibe, dale, anda, anda de viaje de egresados. Que ella la pasó muy mal, porque ella la pasó creo que dos meses que no le... No sé, pero no era ella así. No, 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 me parece que no. Chequeame, Marcelito. No, me parece que lo que a ella se le pasó es que la mamá se agarró coronavirus. Incluso se le murió. El papá, el papá. El papá, no, la mamá me parece, mi amor, la mamá. Estamos siempre confundiendo. Papá, mamá mueren de coronavirus. Igual papá, mamá es familia. Sigue siendo la familia, pero sí es la mamá. Pero bueno, estamos en esta situación donde la gente en algún momento va a tener que decir, bueno, hagamos algo. Pero le rompemos todo, que aprendan. Si llegan a venir a decir cualquier cosa, fuimos primero con los mapuches y le tiramos una piedrada. Vamos a ir por más. Vamos a romper todo. Pero así que volvieron estos chicos, volvieron los chicos todos infectados. Y bueno, lo que sucede cuando estás afuera y más los pibes. Pendejos, no es lo mismo irse de vacaciones, qué sé yo, dos, un adulto con sus hijos, que los pibes, los pibes hacen bardo todo el tiempo. Ya de por sí tomás del pico. La necesidad de fiesta. La necesidad de fiesta. Cuando la chupás, la chupás con una amiga. Y que vas a decir, vení, gorda, mirá lo que es esto. Ay, pero va un poquito. No te pierdas esta big mamona que estoy haciendo. Así que bueno, es un panorama que hoy vamos a hablar de todo el mundo, de cómo va el coronavirus en todo el mundo. ¿En serio vamos a hablar de eso? No, no, te digo porque... Es un poco pesado. Te digo porque lo vi ahí un poco pesadísimo. A ver, eso, Humberto, nosotros no tenemos ni idea. Igual esta mañana me mandaba un mensaje, un conocido, donde realmente tristísimo el tema de las vacunas. Porque no hay vacunas y los chicos que tienen comorbilidades fuertes, situaciones complejas de salud y que sí o sí, porque están constantemente con otras personas. Claro. Porque los tienen cuidadores. Los cuidadores entran y salen. Y no todos los cuidadores tienen la vacuna. No toda la gente de salud está con la vacuna. Entonces, a veces se te complica. Bueno, los tenés que mandar a socializar, van a colegios. Hay mucha gente, cuando vos tenés a una persona a tu cargo, más un niño, que no se puede valer por sí mismo. Hay mucha gente en esa cadena. Tal cual. El que lo lleva en la silla de ruedas. El transporte, sí. El transporte escolar que lo lleva hasta el lugar donde está. Que todo tiene que ser con un... Todo es tomándolo a UPA, agarrándolo. Mucho contacto físico. Tenés que saber que todos aquellos que están con la criatura están vacunados. Y estaría fantástico que la criatura también estuviera vacunada. Lo que pasa es que es verdad, las vacunas que llegan no dan abasto todavía, por más que vaya llegando. Y otros países que tienen mucha plata compran de más. Claro, mira, lo tremenda la historia que me está diciendo. Dice, pero tiene una hija de 20 años con una enfermedad neurometabólica, sumado a una discapacidad importante de no caminar, no hablar. O sea, todo es con un alguien al lado, constante y con mucho... Y no es una sola persona, insisto. No, no, claro. Son muchas las personas que están. Y bueno, y la verdad que no se está vacunando. Cuando preguntan y les preguntan por qué no están esas vacunas, les dicen que todavía no. Hay vacunas para los chicos con problemas, con morbilidades, distintas situaciones, no sé. Enfermedades neurológicas por lo general son las que más complican a los chicos que necesitan tanta ayuda. Chicos y grandes, ¿no? Y no, todavía no está pensado es la respuesta. Y vos tenés un pibe en esa situación, un familiar, y que te contesten todavía no está pensado y es un poco... No, 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 porque aparte, claro, van viniendo como distintas prioridades y después te das cuenta que hay muchas prioridades. Hay muchos sectores que tienen prioridad. Y los sectores, bueno... Que viste, también cuando decían los maestros, los mandan a cosas, pero no les dan la vacuna. Los empiezan a vacunar... Bueno, ahora los empiezan a vacunar a los maestros. Creo que después de los maestros venían las fuerzas de seguridad, me parece. Claro. Me parece, pero no estoy segura y tendríamos que estar chequeándolo, pero... Sí, la otra vez lo dijo... Que tengas una persona enferma a tu cargo y que para la tranquilidad tengas que estar vos nada más. No, 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 no. Y no salir vos y no estar con el mundo, porque la gente tiene que laburar. Porque aparte eso, antes vos tenías una rutina que una persona así, vos la llevabas, la llevabas a tal lado, vos podías ir a trabajar. Ahora no. Claro, porque si no trabajas no podés pagar el lugar en que lo mandas a tu hijo. Y si te quedás en tu casa para no salir y no contagiarlo, también esa gente tendría que poder estar... Los acompañantes tendrían que poder estar vacunados. Por más que no sean... A veces sos familia nada más. No sos un médico. No perteneces a la sanidad o a la salud. Entonces es una situación muy... Muy compleja y muy... La verdad que tremenda. Sí, es muy complejo y es muy angustiante. Claro, angustiante. Porque la angustia que te provoca no saber que tenés una fuerza de seguridad... Ah, mira, las fuerzas de seguridad, no está diciendo Frol Halfon... Ahí está, porque ya lo dijo la otra vez. ...están incluidos antes de los docentes. Antes de los docentes. Antes de los docentes. Pero igual vacunaron solo algunos. Claro. No es que vacunaron a todos. Con lo que llega, claro. Esto es lo que va a ser la gran problemática de este momento, que es no hay vacunas para todos. Hasta que no se empiecen realmente a hacer en cada país, a fabricar... No hay vacunas para todos. No hay esto. No hay vacunas para todos y si te toca. Por eso esta idea de que la pueda comprar alguno, el que pueda la compra y el que no la compra no, es tremendamente de un egoísmo y de una desigualdad peor todavía. Porque fíjate que si así, los países que pueden, compran... O sea, la Argentina seríamos... O sea, ya de por sí esto está sucediendo. Y los países que más compran son los que más tienen. Los que más tienen, claro. Compra Estados Unidos, compra Canadá, compra Israel, pero... Que compraron aparte del campeonato, compraron como demás personas. Y hay gente, claro, y hay gente que no se quería... Y los que no podemos comprar, los negros latinoamericanos o sudafricanos, negros en general. Porque aquellos que creen dentro de nuestro país, que agitan, que se vendan las vacunas, no se olvidan que nosotros estamos considerados los que no merecemos las vacunas dentro del mapa mundial. Claro. Se la lleva el que más tiene, se la lleva el que más pone. Y la verdad que es muy triste. Pero bueno, es uno de los temas que están dando vueltas. Me pidió este papá, desesperado, si podíamos hablar en... Nada, están tratando de que en los medios se haga visible esta situación de que los chicos no tienen vacunas. No los vacunan a los chicos con mucha dependencia de otros. Muchísima dependencia. Chicos y grandes. Porque en los dos, gente que realmente... Uno lo supo teniendo padres... Un nene, yo digo 20 años, es un chico. Pero 20 años ya sos un adulto. No un adulto mayor, pero sos un adulto, pero que necesitas de por vida la presencia de terceros en tu vida. Y cuantos más terceros hay... Bueno, señores, lo hablo con total experiencia. Mi papá se murió porque lo contagió una persona que lo cuidaba. Claro. O sea, se murió porque se tenía que morir. No, 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 no le estoy diciendo la culpa a la persona. Pero se contagió del coronavirus porque una de las tantas personas de la cadena de los cuidados que requería una enfermedad como la de mi papá... Se contagió y se hizo y contagió a todos. Se contagió a todos. Algunos estuvieron internados, otros no. Bueno, algunos salieron de la internación y el que no salió fue él. Pero pasa. O sea, no es que no pasa esto. Sí, sí. Entonces es un tema... Perdón por abrir desde este lugar, ¿no? Pero... No, pero bueno, hablamos... Y aparte también tomar un poquito de conciencia de eso, de lo que está pasando en todos lados. Nosotros estamos en distintas etapas de esta pandemia y vemos que Europa, que empezó, está cada vez peor igual. Cada vez peor. ¿Entendés? Entonces es como que... Por eso digo, qué triste es tener... Viste, siempre se habló... Ay, si yo hubiera sabido. Si con el diario del lunes es fácil hablar. Tenemos el diario del lunes. Y no lo usamos más que para limpiarnos el culo o envolver huevos. Somos pelotudos. O sea, evidentemente hay una falla de... Tenemos un problema grave si con el diario del lunes no podemos hacer algo mejor con la realidad. Creo que tiene que ver, de nuevo, con que no alcanza para todos. Y no alcanza para todos. Y entonces elige. Porque tampoco es como bien decía Flor. No es todos los maestros, todos los médicos. Todos no. No, claro. Los que tengan más riesgo y la... Bueno, ves, los países ricos, vamos a hablar de... De esta diferencia que queremos hacer también dentro de nuestras sociedades. Que el que tiene más la pueda pagar y el que no tiene que no la pague. No. Los países ricos vacunan a una persona por segundo. Pero la mayoría, la mayoría que somos las naciones más pobres, aún, bueno, no es nuestro caso, no aplicó ni una sola dosis. Cuando los países ricos vacunan a una persona por segundo, en la gran ciudad, en las ciudades más pobres, bueno, no se aplicó ni una dosis todavía. Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, bloquean las propuestas presentadas en la Organización Mundial del Comercio para ayudar a los países pobres a conseguir vacunas con mayor rapidez. No quieren, ni Reino Unido, ni la Unión Europea, no quieren que los demás... Claro, pero van a tener que cerrar las fronteras para siempre. Sí, como están, claro. Cierren las fronteras para siempre porque el mundo, digamos, la gente sigue viajando. Trae un unido hace rato. Por más que el pobre quede muerto y con su familiar adentro de la casa, alguien se va... Hay un contagio comunitario que después... Que pega a vos. Ellos igual van a estar inmunizados y con la vacuna, que les va a importar. Ya lo dijeron, chicos, ya lo dijo el gran pensador argentino, que se mueran los que se tengan que morir. Cuando ya pasó un año de la pandemia, se producen millones de vacunas todos los días. Millones se producen. La alianza People's Vaccine, no sé cómo se dice, vaccine, ¿no? Alertó que los países pobres o en desarrollo sufren una escasez crítica de la única herramienta eficaz hasta ahora para hacerle frente a la enfermedad, ya que contabiliza en el mundo casi 120 millones de infecciones y más de 1,6 millones de muertos. Días atrás, el secretario general de las Naciones Unidas denunció que más de 130 países no habían recibido una sola dosis de las vacunas de COVID y denunció que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta ese momento se ha concentrado tan solo en 10 naciones. ¿Desigualdad? No. Lo que sigue. No. Pobreza espiritual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que no te vacunen? Bueno, según una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países, la mayoría de los países no desarrollados aún no han podido administrar ni una dosis de vacuna. Mientras que los países ricos han vacunado a su población a un ritmo de una persona por segundo durante el último mes. Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea están bloqueando una propuesta presentada por más de 100 países en desarrollo que se debatirá esta semana en el seno de la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué no se tienen tanto nombre rimbombante de Organización Mundial de qué sé yo? De Comercio. Organización de las Naciones Unidas si después no son ecuánimes. No. Si después no hacen lo que dice... Cuando pasan estas cosas... El que tiene la pija más larga decide. Bueno, esta medida debe adoptarse de manera urgente a fin de garantizar que los países más pobres puedan acceder a las dosis para que su población no quede diezmada. Pero bueno, más allá de esta situación real y global y mundial hay una situación puntual de aquellos que tienen hijos, familiares que dependen absolutamente de otras personas y que no están siendo vacunados. Y que la respuesta es... Que la prioridad es otra. Y lo peor es todavía no. Todavía no. La respuesta es todavía no. Dame una respuesta más concreta que yo... Porque uno puede organizar... La incertidumbre es lo que te revienta la cabeza. Claro, tal cual. El cómo todavía no sabes cuándo. Si no tenés una fecha, si no sabes cuándo. El todavía no puede ser. No ahora, dentro de cuarenta días. Un año más. No ahora, dentro de... No sé. Cualquiera. Es muy triste. Pero bueno, les mandamos un abrazo grande que es lo único que podemos mandarles. Más que hacerlo visible todas las veces que sea necesario. Les mandamos un abrazo grande. Y bueno, por supuesto, los medios están también para que aquellos que no puedan hacer visible algunas cosas las puedan hacer visible por medio de, por lo menos, contarlo. Y descargar, viste, ahí. Es tremendo. Y que llegue. Ojalá, ojalá que tomen algunas decisiones y bueno, estaremos al tanto y las iremos contando por acá. Son las nueve y veintitrés de la mañana. Hablemos de estupideces. Hablemos de estupideces. Qué lindo. Volvamos a la estupidez. Qué lindo el programa Hablemos de Estupideces. ¿Cómo fue el fin de semana? No, Humberto, tengo un grave problema. ¿Qué pasó? Es un viaje de ida, lo mío. Mirá que tuve varios viajes de ida. ¿No estás queriendo volver? Estoy muy loca con la hidrolavadora. No quiero dejarla. Somos la hidro y yo. Somos la hidro y yo. ¿Entendés? O sea, no. Yo me levanto a hidrolavar. Y me acuesto con él. Es una máquina que tiene mucha potencia que para vos, viste, esas cosas que desbordan no es... Tendrías que hablarlo con la psicóloga, pero... No, 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 no. Decirle... No, no, porque me hace bien. Me siento bien. ¿Cómo está quedando la casa? Está quedando media pelada de... Porque viste que le está sacando capas. Le dije... Ya se ve el ladrillo. Le dije a Vicente, mirá, no llegó a salir la mugre porque a veces el verdín no sale, pero acabo de sacar un ladrillo. Un ladrillo, claro. ¿Lo saqué? No, no, primero sacas el rebote, después un ladrillo. No, no. Yo creo que el primer auto que compró cero kilómetros era un 128. Y estaba tan contento con su Fiat 128 que lo lavaba, lo lavaba, lo hidrolavaba. Hasta que le sacó la cataforesis. La cataforesis. Entonces lo fue... ¿Por qué con hidrolavadoras? ¿Madre con hidrolavadora? Para el auto hay un chorro. Para el tipo del auto. Los tipos que tienen auto saben que la hidrolavadora es... No va. Un camión o lo que sea. Y fue ese que hizo la denuncia porque el auto... No, porque le dije, señor, pero no paro de lavarlo. Evidentemente usted se le sacó. Por eso se le oxidó. No, porque no paró de... No lo dejaba ni secar que ya lo estaba lavando. Yo me quedaba sin veredita porque no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Y a la noche me acordé, dije, uy, dejé la hidrolavadora afuera. Pero puede quedar afuera. Sí, pero la dejé con el agua abierta. Ah, no. Tenés que cerrar la manguera. Vino Lizzie, nos quedamos charlando, comimos, nos fuimos a la pileta. ¿Le enseñaste a usarla? ¿A Lizzie? ¿A Lizzie y la hidrolavadora? No, charlamos de otras cosas con Lizzie. ¿A Lizzie la tendrías que haber puesto tipo ducha escocesa, pero con la hidrolavadora... No, no, y nos quedamos de gran charla y a la noche, después se fue, qué sé yo, y a la noche cuando me vi en la cama digo, la hidrolavadora, así que me levanté. ¿A qué voy a traer de la mañana? Dijo, ya que estoy, le doy una tiradita. De noche no sirve, me da una bronca que no sé por qué. Y porque el placer está en ver, sino en ver cómo va saliendo la mugre. ¡Qué lindo! El placer de... De darle fuerte a eso. Sí, pero eso no puede ser que mi mayor placer en este momento sea la hidrolavadora, Humberto. No, no. Algo pasó. Y alguien te va a venir, el agua, el agua. No, nadie me ha... Si se me acaba, se me acaba a mí. El agua. Si se me acaba, se me acaba a mí. El tanque. Bueno, eso es lo único que hice fue hidrolavar. Bueno, pero se sentí... Yo hidrolavé, bueno, estuve comí, estuve con amigas, estuve... Y te sentís más calmada. Estoy mucho más calmada. Esto se usan. Estuve muchísimo más calmada. Te digo que hoy en día me calma más usar la hidrolavadora que echarme un polvo. Y bueno... Hoy en día, capaz que dentro de un par de años te digo lo contrario. El polvo de hoy en día, puede ser. Es que puede ser... Lo que tendrías que... Esto, ojalá que lo escuche el gobierno de la ciudad y te dé también la posibilidad de en tu barrio poder hacer toda la manzana. No me interesaría para nada. En mi barrio lo que podrían hacer... Con el coso amarillo y como se llama... Igual en mi barrio lo que podrían hacer ya que pago 10.000 mangos de alumbrado barrio de limpieza es barrer todas las... Porque como no hay casas de una iglesia o una... Ah, claro. Es una... Todo. Tirás una cajita de qué sé yo, pacate. Los soretes de los perros, pac... Porque aparte, imagínate que en ese barrio no te vas a bajar a limpiar un sorete de un perro. No, no. Una bolsa. Que lo limpie otro. Si yo soy rico. ¿Qué me importa? Y hay soretes y todo. Un asco. Un asco. Qué raro eso porque igual eso tienen que ir cada uno. Son lugares abandonados prácticamente. Entonces no... Bueno, pero a la iglesia le pagamos nosotros, ¿no? Sí. Entonces yo, todos los que realmente estamos... Pero hacen arreglos adentro. La vereda no te la limpian. Marquito, ¿me sacaste de la iglesia? Y otra... Es que, bueno, pero digo, ya que están, pueden, ya que tienen todo eso para limpiar adentro, pueden limpiar todo adentro, todo afuera, toda la manzana. Yo no sé, Humberto. Yo creo que hay que ir y decirles, miren, pedimos que por la sociedad y con el gobierno de la ciudad no puede, ustedes porque nosotros también pagamos. A mí no me interesa, no. Una carta anónima. Me lo da en mi casa. No, no le voy a limpiar la vereda al señor de... Porque, ¿sabes qué? Tienen tantas culpas graves manchadas en esa vereda de gente que va a agobiar. Hay gente que va con una agobia de la iglesia que encuentra otra cosa, ¿no? Pero hay muchos que son los chupasirios que yo detesto realmente y no le voy a limpiar sus culpas. No. Las veredas están muy sucias. Las veredas que toleran esas almas están muy sucias. No voy a limpiar. Y aparte es otra cosa cuando hay casas que siempre, cada uno en la casa, bueno, limpia la vereda por más que te la tienen que limpiar el... Sí, pero uno sale a la vereda a limpiar o no. ¿Vos vas a embarrargar la vereda? Yo barro. El otro día... Contanos. El otro día podé un poco porque... ¿Podaste afuera? Tenía que podar afuera. No, porque... Mandaste un podador. Claro, vinieron, entonces digo, hay que podar un poquitito. ¿Te cogiste un jardinero alguna vez? ¿Sabes qué? No. Siempre la fantasía está... Hay que llamar, hay que llamar, este, muchachos chongos, ves como estos que pasan en el colectivo, hay que llamar chongos para hacer trabajos en las casas. Claro. Porque si no, una juega mucho a ese... ¿Usted qué viene? ¿Me viene a podar la enredadera? Pero... Pase. El chongo que en realidad te viene, ya que sabe que es erótico y cosas, ya sabe eso, no viene con la intención de podar bien, ya viene con un enterito desnudo abajo, entonces está podando mal, mientras charla. ¿Ya cuando te toca el timbre con enterito y los pezones saliendo? Saliendo, y sabes que está fuerte. Sin calzoncillos, sin nada. ¿Qué no trajiste calzoncillos? ¡Qué calor! ¡Qué calor, Oscar! ¿Vas vos? Sí, yo voy, yo voy. Mirá, gordo, que yo voy a estar acá donde te voy a hacer algunas cosas. ¡Ay, el jardinero! ¡Aténdelo vos, mi amor! ¿Cómo va? ¡Qué calor! ¿No? ¡Oh, usted veniste sin remera! Sí, sí, yo la verdad que bien, pero... ¿Por dónde hay que empezar a cortar, señor? Vení, vení por acá. ¿Vos vas a estar descalzo? ¡Gordo salgo! Sí. ¡Me voy a hacer las compras! Dale, dale. Sácate los zapatillas porque mi mujer no quiere que entres con las zapatillas de afuera. Las medias también. Me voy a pinchar, señor. Sí, no importa, sacate eso, después cualquier cosa yo te lo saco. Tenemos pinzitas de depilar y todo. Escúchame, empezá por el fondo y no sé, si ves que ahora es muy temprano, pero cuando empiece a hacer más calor, si querés el enterito, sácatelo. Yo te lo lavo si está medio sudado. ¿Le molesta si me saco la remera y la pongo acá? No, 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 por eso dámela, que yo la lavo porque aprovechamos para lavarla. Dejála al lado de la mía. Dejála al lado de la mía, vení. ¿Acá está bien, señor? Sí, 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 sí. Está bien, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Me puede ayudar con un banquito para que me suba al árbol? Sí, tengo escalera. ¿Qué querés, escalera o banquito? O hágame piecito. Bueno, dale, te hago piecito. Bueno. Uh. Está podando en culo. Qué calor que hace. ¿Le molesta si me saco los pantalones? No, 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 no. Gordo. ¿Qué? Perdona. Ay, ya. Perdón, perdón. Te tengo que dejar. Para, que me olvide la billetera. Para que hay un banquito, traeme un banquito. Discúlpame. ¿Quién es este chico? El jardinero. No, es el hijo del jardinero. Ay, pero cómo, yo sé que no lo conocí. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo va? ¿Por qué estás desnudo acá en el jardín de mi casa? Tenía calor y el señor me dijo que podía sacarme los pantalones. Otra vez. Claro, pero porque me dijo que tenía mucho calor. ¿Otra vez, Rubén? No podía, no tenía ropa como para llenar todo un lavarropa. Entonces le dije, sacate que la lavo la ropa. Porque viste que me dice que no use, no ponga el lavarropa con poca ropa. Me dijiste el otro día. Sí. Entonces aproveché entre el camión como está podando, qué bien. Está bien lo que estás podando. Está muy bien. Pero sabés qué, ponete esta ropa. No, le voy a vestir. Pero esperá. Porque es el hijo del jardinero, no es el que viene todo el tiempo. Parecía, dije, qué bien que está. ¿Qué edad tenés, nene? 19. Ah, me parecía. Zafaste. Claro. Zafaste porque tiene 19. Sí, me parecía, me parecía. Porque... Escuchame, anda vos a hacer las compras. ¿Te quedás? ¿Me quedo yo? Vos. No te puedo dejar solo. Dale. Me voy, ¿qué que viste a comprar naranjas? Ahí te dejo la... Máme, máme, máme. Máme, pará. Nos quedamos los dos acá. No, no. Sí, nos quedamos los dos acá. Bueno, preparo unos mates. Sí. Anda a preparar. ¿Vos tomás mate, nene? ¿Vos qué tomás? No, chocolate. Chocolate, por favor. Chocolate. Para que me voy a comprar una leche. Eso te calienta. Para que me voy a comprar una leche. ¿Qué preferís? ¿La hecha o la de taza con...? ¿Querés que compre el... ¿Cómo se llama? ¿El chocolate en taza? ¿De taza? La de taza me gusta, sí. Bueno, bárbaro. Hoy, Dios. Es como volver a tener... ¿Vos sabés que es tremendo? ¿Sabés qué pienso, Rubén? Porque a veces yo charlo con las chicas y me dicen, es raro, Rubén. Pero yo lo que creo es que vos... ¿Por qué me ven raro? ... hubieses querido tener hijos. ¿Puede ser? Sí, la verdad que nunca te lo dije. Porque siempre te veo mirando fotos de chicos, de esta edad, más o menos 19, 20. Vos en eso dijiste, yo no quiero, yo no quiero. Es que yo nunca tuve el deseo de ser madre, te digo la verdad. Bueno, ya lo hablamos 20 veces, pero... Sí, y de todos... ¿Cuántos años estamos ya? 25. 25. Y creo que por adelante una sola vez fue. Es verdad, porque vos... Creo que fueron... Yo las conté. Son como... Pero perdóname, Rubén. Cogimos 700 veces por culo, me parece. Pero por adelante muy poca, porque vos decías, por las dudas, por las dudas. Pues tenía miedo en eso. Tenía... Siempre... Siempre... Sabés que para mí los métodos anticonceptivos son antinaturales. Sí. Prefiero... ¿Señor Rubén, le molesta si tomo agua de la manguera? No, 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 no. Pero escúchame, Rubén... Hoy el chico también tiene. Sí, bueno, los chicos son así. ¿Qué querés? Pero vos, Rubén, sos un hombre grande. Vos sos un hombre... Uy, mirá cómo está mojadito. Uy, se mojó todo. Bueno, andá a secarlo, andá. Se le mojó el calzoncillo. Le doy una toalla, porque después de 25 años juntos, si vos tenés tantas ganas de haber tenido un hijo, anda, jugá. Qué lindo. Anda, me voy a hacer las compras tranquila. ¿La chocolatada la compras vos? La compro yo. Con vainilla, nene. Comprale vainilla, eso te iba a decir. Sí, por favor, baby's quick me gusta. Baby's quick, listo, listo, listo. Bueno, ya está. Anda a conseguir baby's quick ahora. No hay más. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo le decís a tu mujer? Ya no... ¿Cómo le digo a mi mujer? ¿Cómo le digo a mi mujer? Que ya no la quiero más. ¿Cómo le explicás, o a tu marido? Mirá, la verdad que me están gustando las minas, loco. No me gusta más. O claro, tanto ahí o al hombre. O en este momento, capaz que después me vuelven a gustar. Qué lindo sería que el mundo fuera así de amplio. Yo creo que vamos hacia ese lugar. Es así, ¿eh? Vamos hacia ese lugar. Es un poco así. Pero hay mucha gente que vivió otra vida, gente un poco más grande, que no la vivió la vida. Y ahora se da cuenta que la quiere vivir. Por el culo la quiere vivir, decís vos. Claro. Como vos, Rubén. Quiero vivir la vida por el culo. No, está muy bien. Está muy bien. No, está perfecto porque aparte, por más que sea de grande, decís, pero decís que es tiempo perdido. Yo creo que los pibes ahora ya no pierden tanto tiempo. En esta historia que te voy a contar, aceptó que le fue infiel a su esposa porque sintió que lo descuidó después de dar a luz. Ah. Hay muchos maridos que hacen eso. Se sienten celosos de los niños. Cuando viene el niño porque... Cuando nace la criatura. Y sobre todo el primer, la primera etapa donde el niño y la madre y la teta es como el marido ya no sirve. Yo no sé, yo no sé los maridos que han tenido. Ustedes, vamos, cada uno habla según la experiencia en casa. Pero después de que tenés un bebito alimentándolo desde tu teta y el bebito te está chupando el pezón y sabiendo que de ahí se alimenta. No hay un... O sea, hay un placer erótico que es totalmente diferente cuando estás con un marido, con un macho, con lo que fuere. Pero ese placer que te da, no hay manera de comparar. Entonces el tipo tiene ganas de cogerme. Mientras vos estás en esa etapa de ese placer tan intenso, anda a cogerte solo, Juan Carlos, ¿qué me interesa? No me interesa, no me interesa, quiero oler al bebé. Andate. Anda. Quiero... Ah, mira qué olor al bebé. Ay, me vuelvo loca. Dame, déjame que le dé un besito. No, 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 déjalo, anda a coger vos, Juan Carlos. No, no, pero no es que no sé qué quiero, no sé qué quiero. No, 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 mirá lo que es esto, yo me lo llevo a la cama conmigo. ¿Y qué hacen? ¿Qué van a hacer? Estamos chochosos. Anda, Juan Carlos, anda, anda tranquilo. Me siento desplazado. Bueno, es que las mamás hacemos eso con los maridos, la mayoría. Bueno, yo por lo menos. Con el lanzamiento de un bebé y cuando ambos estén presentes, el nacimiento, no el lanzamiento. Tanto la madre como el padre se ponen... Yo pensé que en el lanzamiento de bebés. ¡Hoy lanzamiento de bebés! Tanto el madre como la padre se ponen de lleno al cuidado del pequeño. Tras dar a luz, la madre tiene varios días de reposo en el hogar, en donde continúa alimentando al niño. Bueno, nada, pelotudo esto escribe. Ya lo sé, pelotudo. ¿Podés no empezar por ahí la lectura? Sin embargo, parece que este hombre no comprendió el contexto de lo que estaba ocurriendo y decidió tomar una drástica decisión. Serle infiel a su pareja. No hace falta que tengas un bebé para que te sean infieles. No creas que si no tenés un bebé, tu marido no te va a ser infiel o tu mujer no te va a ser infiel. Sintió que su esposa en realidad le estaba dando demasiada atención al niño. Se sintió descuidado. El hombre entonces decidió... Ay, mira. ¿Qué es eso de su pelo? ¿Qué es eso de su pelo? ¿O querés hablar? Sí. ¿Quién se despertó? ¿Qué es eso de su madre? ¿Qué es eso de su madre? Está muy contenta. ¿Por qué me haces eso de su madre? Muy alegre. ¿Canchu? ¿Cocota? No tolero que mi madre me hable. ¿Canchu, nina? ¿Cómo está la bebida? ¿Por qué me habla de esta bebida? Inimigatita. Odio, odio ese tono tan elevado. Soy pequeña. Soy una niña pequeña. ¿Cómo vamos a cantar una bebida? I love you. I love you. I love you. Pero decímelo, dímelo en español, madre. I love you. Qué difícil es ser una niña en estas tierras. I love you. Cómo extraño Estados Unidos, donde me han gestado. Bueno, la verdad que es difícil darle. A mí las mamás que tienen el niño solas, más allá de una gran admiración y respeto que me dan, porque no es fácil criar sola, me parece que es lo más adecuado a veces. ¿Por qué no tenés que compartirle el tema? ¡Dame el nene, que es mío! No ve que es el ocho, lo tengo a mi nombre. Pero esa misma madre tiene que trabajar. Tiene que hacer un montón de cosas. Tiene que hacer un montón de otras cosas. Pero estoy con cosas tan lindas. Entonces, cuando parece que él lo... Todo esto tiene que ver también por la ignorancia. Ignorancia. Ignorancia absoluta de saber qué es lo que va a suceder después del parto. Cuando el bebé llega a tu casa. O sea, personas muy limitadas en pensamiento, ¿no? Bueno, como se sintió desplazado, la empezó a cornear. Es entonces cuando él se animó a dar la respuesta. Porque después de que tuviste a Emmett, le dabas a él toda la atención, le dijo él. Así que cada vez que iba al trabajo, una chica con la que trabajo me daba toda su atención. Entonces, por eso lo hice. Pero es un nene más. Pero no te das cuenta de que estabas cuidando a nuestro hijo, le dice la mujer. Tú, pido de mierda, no te da la cabeza. ¿Sabes qué? Por eso no te... No, no. Lo mal escrito que está este texto. O sea, yo... Porque si vos te dedicás a esto, si alguien escribió esto, es porque se dedica a esto. No es alguien que estaba, no sé, que es mecánico y le dijeron, anda a escribir una noticia que diga, aceptó que le fue infiel a su esposa porque sintió que lo descuidó después de dar la luz. Te doy el titular, escribílo, dale que vamos a comenzar. Pero ¿por qué la gente escribe tan mal? No te dediques a esto. O andás a un taller del literario, no sé. Anda a escribir, aprendé, hijos de puta. No te das cuenta de que estaba cuidando a nuestro hijo. Por ese motivo no te dejo entrar. Luego el hombre contó que a él le gusta que le den atención plena. Y cuando pensaron en tener un hijo no imaginó que su mujer decía de mierda, mal escrita. Como un cuento contado para... Esta técnica de mierda, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La bronca que me dan las cosas mal escritas. Sí, ya las están mandando a las hijas de la reina máxima a Gales a estudiar. Y como el reino de Pupilas. Pupilas, claro. Ya las está extrañando. Esto no va a ser lo mismo porque una madre argentina, te digo que... Pero ella no es argentina, ella es reina. Ella es reina, pero... Ella es reina, es distinto. Pero la raíz argentina no la saca. No, no, se lo mandan en los padres con dulce de leche en el mamá. El gusto al dulce de leche en el paladar. Sí. El otro chupa tanto que se sacó todo el gusto. Acordate que cuando tuvo el hijo una que hacía un programa Mónica con doble apellido, que duró un rato en la tele, rubiecita, con doble apellido, muy bienuda, que nos daba como risa porque era como... Porque era como una... Son estas que van a parir y que aprovechan la cesárea y ya se llevan su... Se operan. Se operan. Claro. Y salen perfectas de la... Infecable. Y ella dijo... ¿Cuánto tiempo le diste la teta al nene? Dijo, ocho horas. Claro. Porque ya estaban operadas. Son y veinticuatro horas. Ocho horas le dio la teta y después dijo, no, no, ya está. Ya estoy operada. Me tienen que operar. Yo lo lamento en el alma, pero no te puedo seguir dando teta, mi amor. ¿Cómo se llamaba que hacía algo? Hielo y Limón. Sí, Hielo y Limón. Hielo y Limón era el programa. Ella se llamaba Mónica Chiquichiquichiquichá. Andás a ver. ¿Cómo fue al olvido? Álsaga. Álsaga. De Álsaga. Mónica de Álsaga. Claro. La de Álsaga es muy... Hielo y Limón. Y son hijas un poco del alcohol y la pastilla. Y la alcohol y la pastilla. No ella, pero se han juntado. El alcohólico, la madre empastillada, pienso, no digo. Las hijas del alcohol y la pastilla es un best-feder. Y al título. Humberto, en esas sociedades de mucha plata, son los hijos del alcohol y la pastilla. La pastilla, tal cual. Los hombres empastillada para no ver la realidad. Ese mundo vivito. Tráeme, tráeme con la vida. Qué rica que está. Escúchame, prende la televisión que parece que empieza a Hielo y Limón. Y tráeme un clarito para mí. Qué lindo. Chupan, chupan. Y tomaste la pastilla. Y sin problemas. Sin problemas. Porque aparte... Nada más que mucho lobby, mucha comida para pedirle al ministro de Economía del momento, del país, que te abra la... Abrime. Abrime para que pueda sacar el ganado por otro lado. Abrime para que las hojas... Es que genial, porque aparte mi mujer tiene un programa, le pusimos un programa, Hielo y Limón. La nena. La hija. La nena. Pero todo así. Como si hagas allá en la misma época. Son mujeres que les pagan un programa ahora. Claro, exactamente. Pero bueno... Eso pasó un poco. Como que suelte que ya no está más esa gente. No, están más los políticos que pagan algún programa alguno, pero que se hace la política. Y sigue siendo... Bueno, siguen reuniéndose en las casas, reuniéndose en las... En las casas no, en los campos. Se reúnen en los campos, en la casa de Punta del Este. Invítala, invítala esta. Y las invitás, comen, y ahí arreglas con los ministros del momento, con los jueces. Y si te gusta la mujer, le dices un programita. Con lo que sea. Tenés siempre una mujer divina, porque la mujer florero tiene que estar. Sí. Tenés una mujer divina, van, comen, y ahí arreglan todo lo que después a vos te convierte en un ciudadano pobre. ¿Qué? Abre las exportaciones, abiertas las exportaciones para ellos, nada más. O sea, el país que no miramos. Es tal cual. Ese es el programa que hay que poner. El país que no miramos con toda esta realidad. El país que no miramos, la hija de la pasta y el alcohol. La hija de la pasta y el alcohol. La hija de la pasta y el alcohol. Bueno, tengo algunas otras cosas. Incontinencia uniraria. ¿Te interesa cuando te preocupa toser, estornudar o reír? No, pero ya hay una edad donde cuando reíste, llameaste y estornudaste. Estornudaste te te da tu pedo. Hay cosas que son claves. ¿Cómo te tiras pedo cuando estornudas a vos? Si vos estás muy flojo en tu casa, no es el lugar. Por eso no hay que estar afuera, porque estás muy contenido. Los italianos nos acostumbraron. Decía, papá, estornudá. Hacé, porque tenés que sacar las cosas. ¿Pero cómo no vas a estornudar? ¿Quién se aguanta? Ay, no. Esa gente acaba feo. Esa gente no acaba bien. ¡Estornudá! O sea, acaba bien. Ese acaba fuerte. Ese acaba fuerte. El juez se quedó parado en la mitad de la cancha, haciéndose el distraído y comenzó a hacerse piso encima. Ay, pobre. Si bien ninguno de los presentes se dio cuenta, las cámaras de televisión lo dejaron en evidencia. El insólito episodio tuvo lugar antes del inicio del partido entre Boa Vista y Goyas por la Copa del Brasil. El árbitro del encuentro, Denis Da Silva Ribeiro Serafim. No me des todo el nombre. Porque aparte son larguísimos. Me encanta el nombre igual, Denis Da Silva Ribeiro Serafim. No pudo más. Tras aguantar y aguantar y aguantar, trató de orinarse distraídamente. Cuando la vejiga se te llena mucho y no aguanto. Te empiezan a doler los riñones. Serafim se quedó parado en la mitad de la cancha, haciéndose el distraído y comenzó a orinarse encima. En la transmisión en vivo se podía ver un líquido cayendo de su pantalón. Cuando algún jugador se acercaba a él, los alejaba con el silbato hasta terminar. Cuando terminó, actuó con naturalidad y saludó a uno de los arqueros con el puño. El gesto que se hizo típico desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Realmente no pude más. No pude más. No pude más. Cuando llegué a salir, sentí una gran relajación. Le pidió perdón a todos los que tuvieron que verme en esta situación tan humillante. Dijo al juez. ¡Memé, gordo! ¿Pero por qué lo llevaron a la juicia porque se meó en la cancha? Porque es algo que no está bien. Hay cosas que es como exhibicionismo, quizás, ¿no? No, pero porque él se meó con el pantalón. Supuestamente se meó con el pantalón puesto. No sé. No sé. No sé. Bueno, pero... Pobre hombre, estoy como... Aparte que es cuando decís, bueno, antes, hace mucho, no sé, ahora no sé si ya, me parece que ya no se hace... Cuando las mujeres nos hacíamos ecografías, si no estás embarazada, tenés que tener líquido adentro. Ahora ya no. Tomando, tomando. Entonces tenés que tomar dos litros de agua. Y aguantarte. Y aguantar. Porque si no, no te servía la ecografía. Yo no puedo. Entonces te decían, que es lo peor, que es... Yo aprendí que no vas a hacerme la paja así. Es... Hacé un chorrito y aguantar. Hacé un... Anda. Hacé un chorrito nada más para que no te explote la vejiga y después seguí aguantando. Y es un placer, pero lo tenés que cortar. ¿Qué haces? Un poquito. Nada más. Y después aguanta. Y otro poquito. Ay, pero no sé si es bueno. Me dijeron que no. Es malísimo. Pero te decían que hicieras eso. Déjame de joder. ¿Por qué? Eso de contener. No. No. Yo hacía una cosa que era muy fuerte. Tenés que tener capuchón. Pero, eh... Te dejaba llenar todo, todo. Y se hacía una gran cabezota. Hoy, en distintas técnicas para aguantar el mío, estamos viendo, estamos conversando y compartiendo. Sí, con altura siempre. Siempre con altura. Acá, en Pastillas y Alcohol, la hija de la pastilla y el alcohol, estamos recordando y viendo, porque este también puede ser tu problema. En general tenés que tener el pene no circuncidado. Basta. Tenés que tener mucha piel. Basta, basta, basta. Delante, globito, 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 globito. Basta, basta. Y después es que salió todo el golpe. ¿Qué edad tenías? Siempre. Porque aparte... ¿Ayer? No, tanto no. Pero me acuerdo porque mi hermano, cuando iba... Si se hubiera pita, no pararía de jugar. Cuando iba al industrial, los profesores, era una época fuerte, pero los profesores enseñaban cosas a los chicos que era así. Dicen, cuando están medio amugrientos, ustedes se agarran, se ponen el capuchón para adelante, déjale y por lo menos se están limpiando. Fuertísimo. Qué asco, chico. Fuertísimo. Fuertísimo. ¿Quién le dijo limpiarte con menos? Ese se lo dijo el profesor en la época de proceso. Horrible. Ay, pero eso... Pero lo hiciste. No, no. Lo hiciste. Pero cuando mi hermano lo trajo a casa, cuando lo trajo a casa, yo escuchaba y dije... ¿Tu papá qué decía? ¿Tu papá qué decía? Papá estaba cocinando fideos, o sea, ¡la comida, la comida! Los fideos comíamos y dice, bueno, debe ser bueno. ¿Viste que los italianos suenan así? Si lo dijo el profesor, si te lo dijo el profesor, vamos a hacer todo. Todo capuchón. Qué locura, boludo. Qué locura. Qué locura porque nadie decía, aparte de esas cosas con él, si vos llamas o le preguntás a un médico, ¿te acordás del doctor culero? Sí, obvio, cómo no me va a acordar. ¿Vos le seguiste hablando del doctor culero? A veces le hablamos, sí. A veces, es lo más el doctor culero. Es lo más. Es lo más, es lo más. Pero yo no me acuerdo, me acuerdo que salía siempre en el... Salía en el programa, lo ponemos. En Rock and Pop. Sí. Salía... Ahora lo vamos a llamar porque se dedica a eso, culero. A te, pobre, yo era urológo. Es urológo. Claro. Se dedica a eso. Me acuerdo eso, pero ¿te qué lo atendió a tu padre? A mi papá lo atendió, yo lo conozco por Silvita. Por Silvia, no me acuerdo, Albert. Ah, por Silvia Albert. Le mandamos un beso. Un beso enorme a los dos, obvio. Ahora vamos a llamar a culero. Pero la incontinencia urinaria puede afectar a la... ¿Querés que hablemos de esto, Alberto? ¿Por qué hoy? O sea, si lo vamos a sacar al aire. El peor estigma lo tiene el propio paciente porque se aísla socialmente. ¡Meme, Alberto! ¡Meme! ¿Qué querés? De acuerdo con el ONI, que no sé qué es, a ver, la Organización Nacional de... No sé. Incomodón. Incomodón. De la Incomodidad. De Incomodón. La Organización Nacional de la Incomodidad. Ahí está. Observatorio Nano es el Observatorio Nacional de la Incontinencia. Pero dice que ven la incomodidad, la incontinencia. Incomodidad e incontinencia. Se estima que la prevalencia media en las mujeres es del 24% frente al 7% de los hombres. No pasa mucho más a las mujeres. A algunas les pasa después que parieron. Hay que sacar una sandía por la argolla. Claro. ¿Verdad? ¿Lo dije o lo pensé? Pero qué fuerte eso. Pero en realidad creo que la sensación de parir debe ser una cosa que... Por eso hay gente que lo disfruta y hay gente que le tiene miedo. Es raro, ¿no? No sacás una sandía, estás sacando a una persona. Una persona de tu cuerpo. Porque si lo pensás como sandía... Que encima te va a depender de vos para siempre. Claro, ya. No solamente sale de tu cuerpo, sino que lo primero que hace es pedirte cosas. Claro. Si vos no la atendés, esa persona no puede vivir. Y no es una cosa por eso. Pensás como sandía, es una cosa dura. Y no solamente para alimentarlo. Es la cabecita. Psicológicamente le podés hacer un daño también. Claro. Es una gran decisión ser padre o madre. La incontinencia se define como una pérdida involuntaria de la orina. Ah, no, involuntaria, perdón. Además puede suponer un estigma social, afectar la autoestima de las relaciones sociales. En las mujeres la causa más frecuente es el cistocele. 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 No ves que lo necesitamos. Cistocele. No, cistocele no puede ser. Cistocele. Cistocele. Porque no tiene apellido, no tiene acento. Cistocele. Bueno, se llama así. Producido por el parto, por la pérdida de tono de la musculatura del suelo pélvico. Andás, tenés que hacer los ejercicios esos de apretar el culo. Apretar y ahí se aprieta todo adelante. Apretás y son los, ¿cómo se llaman? Kegel creo que se llaman. Pero no puede estar todo el día. Porque aparte... ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo los ejercicios del suelo pélvico. En los varones, los problemas de próstata. La incontinencia urinaria genera molestia. El peor estigma, muchos no lo consultan pensando que es normal. Y lo cierto es que no es así. Nadie debería hacerse piso encima. Nadie. Nadie debería. Nadie. Nadie, ni los bebés. Una remera que diga eso. Nadie, si vamos a hacer una remera que ponga... Nadie. Nadie debería hacerse piso encima. Hacela ya con la pop, que las hagan... Andá diciéndole a todos la producción. Por eso es fundamental ir a un urólogo cuando el problema se hace frecuente. Claro. Así que, bueno, esa sería la idea. Lo ideal. Entonces, no contención, no jugar con el mío. No jueguen con el mío. Humberto. Si jueguen, lárguenlo todo. Basta, Humberto. Bien la Barbie que nos contó esa cosa fuerte. Uy, una joven fue al hospital por un dolor de tobillo y descubrió que había nacido con genitales masculinos. ¿Qué pasó? Pero cómo no se había dado cuenta. La situación médica de Ping Ping, nombre con el que se difundió el caso, causó una revolución en el primer hospital afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang. La joven, una chica, llegó por un dolor en su tobillo, pero el médico que la recibió se asombró al ver que sus huesos eran similares a los de un adolescente, por lo que pidió mayor cantidad de estudios. Tras confirmar con distintas radiografías que los huesos y el cuerpo de Ping Ping estaban atrofiados, la joven comenzó a realizar una serie de interconsultas por otro problema que tenía y que había mantenido oculto por vergüenza. ¿Viste las cantidades? Mirá, qué fuerte. Yo conozco mujeres de otra época, ¿no es cierto? Pero conozco esas mujeres que terminaron con un cáncer porque no querían ir al ginecólogo, porque les daba vergüenza que les miraran las gozas. Mostrarse, mostrarse. Ay, no, no, no. Pero es otra cultura, por eso es tan fundamental la educación sexual. Bueno, yo creo que... Es fundamental en todo sentido la educación sexual. Nuestros abuelos... Para conocernos el cuerpo, para saber que no tenés que tener vergüenza, para ir a los médicos, para revisarte, saber revisarte y palparte las lolas. Que salga desde el colegio, desde chicos, todas esas cosas. Porque esos abuelos que nosotros teníamos, que realmente si no tenían un hijo médico... Yo creo que mi abuela nunca fue al ginecólogo. Fue cuando tú a mi mamá... Yo nunca le pregunté si iba al ginecólogo a mi abuela. Y vivían mucho también y bien... Y vivían años. Bueno, pero también capaz que terminaban con un... No, pero... Vivían porque no les tocaba un cáncer. Claro, pero el no conocerse su cuerpo, el no saber de lo que pueden disfrutar... Olvídate del disfrute. Olvídate porque para muchos el disfrute es... Es una palabra pecaminosa y por eso no se... Pero no lo es, claro. Al contrario, el disfrute es lo más lindo que tiene el cuerpo. Y encima es gratis. Pensemos en las enfermedades. ¿Sabés la cantidad de enfermedades que uno evitaría? La prevención... Claro, claro. La prevención de todos los años irte a realizar un PAP, una mamografía. La mamografía, el PAP y la colposcopía. Todo lo que tenés que revisarte que está adentro. No sabés si estás bien o está mal. A veces las mujeres terminan yendo cuando tienen un sangrado. Cuando algo... Está un síntoma de algo. O un síntoma fuerte. Porque las mujeres nos aguantamos el dolor todo el tiempo. El dolor va... Ay, sí, me duele, pero no. Te aguantas el dolor. No ves los síntomas y desconocés, te parece normal. Pero llega un punto en que no. No es más normal. ¿Sabés la cantidad de muertes que se evitarían si las mujeres hicieran una mamografía por año como corresponde hacerse? Y no hay tanta campaña. ¿Viste? Cada tanto... Hay muchas campañas. En el Fleming la hacen cantidad de campaña para la mamografía. En muchos hospitales y muchos sanatorios. Obviamente lo hacen gratis en muchos lugares. No hace falta que... Bueno, es complicado y la pandemia nos terminó de reventar. Pero de verdad, no dejen de hacerlo porque es importante. Pasa también, en el caso puntual de esa noticia, es que las personas que nacen sin rasgos biológicos definidos en lo binario, digamos, hombre-mujer, que son las personas intersex, cuando nacen se les asigna un género. Entonces, muchas veces, que no tienen capaz una vagina o una vulva definida o un pene definido, y el médico elige qué va a hacer... ¿Por qué? ¿Por qué no le ponen...? Porque no hay conciencia de las personas intersex. Es lo que antes se llamaba hermafrodita, ¿viste? Sí. Bueno, ahora se lo define como intersex. ¿Y por qué no se pone intersex en él? ¿Por qué se tiene que poner...? Bueno, por la lógica binaria de que vos sos varón o mujer. ¿Nacés varón o mujer? Bueno, es como en transparente, cuando lo internan, que está muy bien ahí porque ahí se toma medio un poco con humor, pero es eso. Cuando van, le ponen lo que tienen en el documento. Si vos el documento lo cambiaste... Por eso es tan importante el documento, la identidad. La identidad. La identidad es todo. Claro. Pero que te la dé un médico cuando no sabe... Che, no, quiero que sea varón. Vos qué le ves, no sé. Porque sos dios. Ponle, ponle. Por eso los médicos se creían dioses. Algunos, ¿no? Tras confirmar con distintas radiografías que los huesos, bueno, parece que era más chiquitito de lo que tenía que ser, más chiquitita de lo que tenía que ser. Y bueno, lo empezaron a estudiar. El médico dijo que me estaba desarrollando más lentamente que los demás sexualmente y que podría tener mi periodo en unos años. A pesar de la promesa del ginecólogo, nunca sucedió. Nunca tuvo la menstruación. La joven se casó, siguió con su vida. Visualmente la joven es una persona con genitales femeninos externos. Pero al seguir avanzando con los estudios, se pudo comprobar que padece de una hiperplasia suprarrenal congénita, la cual podría provocar este trastorno del desarrollo sexual. Los médicos consideran que ello puede deberse en gran medida a la relación de sus padres que pertenecen a la misma familia. Los genes. Ah, los genes, claro. Una prueba genética reveló que su cariotipo era 46XY. Y si bien el endocrinólogo reveló que no se podía ver una nuez de Adán o genitales masculinos, estos bien podrían haber estado cuando era más chica. Pero al ir creciendo, se terminaron atrofiando. Ay, pobre, ese cuerpo, un cuerpo distinto. Bueno, claro, ¿no? Es que vos naces así y pensás que es lo normal, que son los dolores que debe haber sentido, porque cuando el cuerpo se va cambiando y acomodando. Bueno, eh... Qué profundos que estamos hoy con los temas. Te digo, me gustaría haber hecho medicina por lo menos tres años. Tres años. Tenés como que habré estudiado medicina tres años. Yo una vez le dije a Liliana, era chiquita, le digo, Liliana, escúchame, ¿querés hacer abogacía? Porque así nos defendemos nosotros. Me encanta, dale. No tarados, no tarados. Bueno, es lo que hacen los presos, por lo general. No estudian medicina, estudian abogacía. Huyao Hua, subdirector del Centro de Salud Mental del Hospital, le dijo al China Post, que la detección temprana por parte de la familia habría facilitado el proceso. Deberían haber ido a chequeos hace años. Esto muestra cuán seriamente carecían de conocimiento sexual, afirmó el especialista. La joven se autopercibe mujer, por lo que no hará ningún tipo de cambio en su vida. Sin embargo, saber esto sobre su cuerpo es fundamental para cuidarlo correctamente. Había nacido con genitales masculinos. Había nacido con los dos. No sé si con los dos. Seguramente tenía una atro... Si se le terminaron atrofiando, seguramente no estaría todo afirmado. No tengo idea, estoy inventando, ¿no? Lástima, un año. No te digo en tres años, un año. El CBC. Podríamos haber hecho el CBC. El CBC lo básico. Con lo básico, podríamos haber hecho para entrar. Con lo básico te detallamos. Pero con lo básico hay gente que habla todos los días, como se supiera en los canales de tele. O sea que podríamos haber estudiado un año de medicina y hoy este tema lo hubiésemos desarrollado. Pero ¿saben qué? No estudiamos. Así que lo que les proponemos es música.